La bomba electrónica Psicológica Pertomásica Aquí la tienes Aquí la tienes Aquí la tienes Pertomás 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 oh 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 it's the beginning breaks down in hell of business now we're together let's go Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!